Este sábado, en nuestro cine, en TVN. Antes del artista incluso está el homosexual. Un creador incansable. Un recorrido a su trayectoria desde sus inicios hasta sus últimos días de vida. Las llevo al apocalipse, no llamaba. Le me ve. Qué bonito, ¿ah? Y me puso esta hueá para hablar fantástico porque no tengo voz de ropa. Quería ser obra, quería su exposición, pero también tenía la premio al tiempo. Sábado, los grandes títulos del cine chileno están en nuestro cine, en TVN. ¡Gracias!